¡Hey! ¿Qué tal, guantes? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight. Y sí, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el uniforme de Luna Snow. Así que si quieres saber qué tal está este uniforme, te invito a que veas todo el video. Y dicho eso, comencemos. ¡DRAGO! Ok, antes de proseguir con el video, los quiero invitar a todos los que no están suscritos a que se suscriban en este momento al canal. Y si ya estás suscrito o si no estás suscrito, también te invito a que actives la campanita de las notificaciones. Para que siempre estés al pendiente o te avise YouTube cuando subo alguna review nueva o algún video nuevo. Y pues bueno, vamos a continuar. Luna Snow Tier 3, uniforme antiguo. Vamos a comprobar los dos uniformes. Aquí lamentablemente pues tenemos este uniforme en avanzado y el nuevo lo tenemos, el mítico. Ahí sí se me fue a mí al momento de seleccionar la cuenta, pero bueno, no pasa nada. O sea, sí va a tener algo de diferencia, es obvio, pero bueno, sorry, ni modo. Por cierto, le quiero enviar un saludo a Luciel. Muchísimas gracias por presentarme tu cuenta. Y ya saben que yo normalmente me baso en top para escoger cuenta para hacer review. En este caso tiene un top interesante. Y pues nada, nada más quería que lo supiera, ¿no? Me baso más que nada en top. Entonces, pues bueno, se ha pasado Dean. Ya estas pruebas son realmente relativas. Sabemos que el uniforme también, el nuevo se lo va a pasar porque es en Tier 3. Posiblemente cambie el tiempo. Posiblemente con el uniforme es más lento. No lo sé. Así que vamos a ponerle el nuevo uniforme. A ver qué tal. Ya estamos de regreso. Lunes Now Tier 3 con el uniforme es serie estilo de vida número 1. Creo haber aprendido correctamente el nombre. O sea, es el nombre más corto que se pudieron haber inventado. Estilo serie de vida número 1. Igual hubieran puesto traje K-pop. Y ya hubiera quedado bien, ¿sabes? Es a lo que voy. Si se fijan, aparentemente creo cargó más rápido el Tier 3. Ahora que no me fijé si anteriormente antes de llegar contra Odin ya teníamos el Tier 3 cargado. Si no, con el uniforme aparentemente cargas el Tier 3 más rápido. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal. Si se fijan, el Tier 3 parecía que le seguía pegando Odin al momento de iniciar la partida. Es algo, un dato curioso por ahí. Entonces, pues bueno, en el otro segundo hicimos 47 segundos. Vamos a ver con este nuevo uniforme cuánto tiempo hace. Me gusta. La única habilidad que creo que sí cambia completamente es la habilidad número 4. Que ahora explota y hace más daño que la otra que simplemente metía en hechizo. Entonces, pues bueno, vamos viendo el tiempo que hace por aquí. 50 segundos. Y ahorita les voy a decir por qué pienso yo que se hizo más lenta. Pero antes de eso, recuerda dejar un gran like en este video. Ya sabes, un gran like siempre es bonito tenerlo. Y pues bueno, ya estamos de regreso en un Snow Tier 3 contra Chico Calditos. Ya sabemos que se la va a pasar. En cuanto a tiempo, pues la verdad es que no tengo ni la menor idea. Y aquí la principal diferencia entre el nuevo uniforme y el viejo uniforme es la habilidad número 4. La habilidad número 4 en este caso ataca más rápido. Con el nuevo uniforme es un poco más extensa. Extensa. Y ahorita lo vamos a ver. Si se fijan. De hecho, vamos a probarlo en vista preliminar para poderlo apreciar de mejor manera. Meramente aquí es para ver el tiempo que hace el modo normal y el modo automático. Creo que hasta tú quedaste confundido con mi comentario. ¿Cómo que modo normal y modo automático? No, 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 no. Yo me refería al uniforme viejo y al uniforme nuevo. Nada de normal, ni automático, ni madres. No. Si se fijaron, la habilidad número 4, ¿qué fue lo que hizo? Absolutamente nada porque Thanos desapareció del mapa. Pero aparentemente le hizo más daño. Aquí puede haberse debido al tema del obelisco. O vamos a descubrir en este preciso momento si la habilidad número 4 da algún tipo de bufo. Porque de lo que sí me acuerdo es que tiene reducción de defensa al frío. Y pues bueno, aquí está Lunesnow puesto 7275. Tier 3 obviamente. Tenemos solamente la recarga al máximo. Tenemos por aquí Urus míticos y legendarios. Tenemos por aquí todas las habilidades en más 6 como debe de ser. Tenemos puesto tipo 4. Tenemos por aquí fuerza de Juli cabreado, todos los hisos despertados. Tenemos por aquí un obelisco normalín. Daño al frío con 200%. Tenemos el uniforme en mítico contra el otro en avanzado. Pero bueno, a ver. Antes de que... O bueno, si tienen dudas de saber cómo mejorar. Su top es muy sencillo. De hecho se lo explicaba otro suscriptor. Que la verdad, sinceramente tenía mejor equipado Luna. Pero lo tienen un top super alto. Creo que hasta yo lo tengo el mejor top. Y él lo tiene mejor equipado que yo. Y tiene mejores cromos. Entonces, ¿qué es para mejorar el top? Pues primero, que tengas full amplificado todos los Urus. Si se fijan, todos los Urus giran, excepto aquí. Si este Uru girara, los 5 Urus, tendría un mejor top. Eso afecta, créanme, una barbaridad. También depende de qué Urus le metas al personaje. También depende de lo que le pongas aquí. Que las habilidades, obviamente, estén en 6. Que estén en el rango máximo. En este caso es tier 3. Que el puesto tipo sea más alto. Más cercano al 6. Que obviamente los ISOs estén despertados. Y los ISOs suban estadísticas del personaje como el ataque. Tenemos por aquí el obelisco. Si aquí tuviera un CTP, ya sea de energía o de ira. Muchas estadísticas diferentes se elevarían. Entonces, haría que quedara en un mejor top. Y la cosa más importante, creo, además de los Urus, es el uniforme. Si se fijan, aquí el uniforme está en Mítico. Pero solamente tenemos un uniforme. Y en el antiguo no teníamos ninguno. Entonces, también tener los uniformes que te piden. Por ejemplo, Infinity War. Nos pide Emma Frost de Marvel Now. Nick Fury de Capitana Marvel. El rondador nocturno. Y nos pide el uniforme de Fawcett Infinity War. Entonces, al tener todos los uniformes. Nos aseguramos en tener un mejor top. Y también, de tener los uniformes que nos pide el personaje. Tener estos uniformes que nos pide en Mítico. También nos asegura un mejor top. Entonces, todo eso afecta a la hora de mejorar el top de tu personaje. Por eso a veces es tan complicado. Tenemos por aquí el efecto del uniforme antiguo. Vamos a ver. Se aplica a ti. Aumenta el daño de un frame 10%. Aumenta el efecto de la habilidad Repetición. Tenemos por aquí el nuevo efecto. Aumenta el daño de un frame 15%. Y aumenta el efecto de la habilidad Repetición. Simplemente aumenta un 5%. Y esto, un 5%. Aparentemente cambiaron todas las habilidades también. Pero no sé si es meramente de este uniforme a este. Pues parece que sí, que cambiaron habilidades. Entonces, vamos a ver los efectos. Antes de irnos, vamos a ver el efecto de las habilidades aquí. Tenemos por aquí la habilidad pasiva. El daño de la habilidad aumenta el adicional. 40% de probabilidad de ser inmune el daño del fuego. Y aumenta el daño del frío en 30%. Tenemos actuación ardiente, que no tiene nada. Tenemos cristal brillante, que da paralización. Tenemos sensación danzante, que implica el 30% de daño de frío. Tenemos por aquí otra. Probabilidad, esto es la que se te recarga la habilidad automáticamente. Tenemos baile gélido. Inflinque 45% de daño de frío. Reducción del 5% de resistencia del frío acumulable. Con ignora inmunidad. Tenemos persuasión y paralización. A nosotros nos da recuperación y protección de impactos. Esto es lo que les digo, que es la principal diferencia de un uniforme al otro. Y tenemos por aquí paralización. Y nos da recuperación de vida y inmunidad al daño por 5 segundos. Si vamos rápidamente al uniforme, al primer uniforme. Y vamos a las habilidades. Vemos que la habilidad número 4. Solo tiene inflinge daño de frío, paralización. Y no tiene nada de reducción de defensa del frío. Entonces, pues bueno. Era meramente la principal diferencia entre un uniforme al otro. Obviamente, si no tienes ninguno de los uniformes. Que es lo que te recomiendo. Tener el más nuevo. De hecho, si tú no tienes ninguno de los dos uniformes. Realmente, no es tan complicado. Siempre el uniforme más nuevo. A excepción de unos pocos casos. El uniforme sí ha mejorado el personaje. Veamos las animaciones del personaje. La habilidad número 1. Puro iframe al inicio. La habilidad número 2. Tiene iframe después de unos segundos de haber iniciado. Para los que se preguntan que es iframe. Fíjense, debajo del personaje. Sale esa X. Se fijan, esa X roja. Eso es iframe. Entonces, si la habilidad tiene esto. No te pueden pegar. A no ser de que tengan ignorar esquiva. Ignorar puntería. Algo así. Uno de esos dos efectos. No recuerdo ahorita cuál es. Que lo tiene Capitana Marvel. Cíclope Nova y otros personajes. Al soldado de invierno. Que si tienes iframe te pueden pegar. De ahí en fuera. Pues. Nadie te puede pegar. A alguno que otro jefe mundial. Haciendo trampa. Tenemos la habilidad número 3. Que tiene también iframe. Este es iframe instantáneo. Este tarda un poquito. Y este realmente tarda un chinguero el iframe. Tenemos la habilidad número 4. Que es puro iframe. Bueno, al principio. Pero pues tiene paralización. Entonces. Meten paralización a los enemigos. Si no importa el resto de tiempo que tarde. Y la habilidad número 5. Tiene inmunidad a todo el daño. Entonces. En realidad. No le hace falta daño. No le hace falta el iframe. Al menos de que. Te metan un puñetazo. Y te corten la habilidad. Que también suele pasar mucho. Sobre todo en jefes. Y en batalla de alianza. Entonces. Normalmente. La secuencia que yo utilizo con luna. Yo que la uso en jefes. Utilizo siempre la habilidad número 4. Luego la corto por la 5. Luego utilizo la habilidad número 2. Luego la número 1. Luego la número 3. Me recarga la número 2. Luego te recarga la número 1. Luego usas la 4. Y luego vuelves a usar la 5. A veces. En ocasiones usas la 4. Luego usas la 5. Yo a veces uso la 3 directamente. Si tengo el tier 3. Para que haga más daño. Entonces. Pues bueno. Esta es la secuencia que normalmente yo utilizo. La 4. La 5. A veces uso la 1. A veces uso después la 3. Si se fijan. Te recarga la habilidad. La que casi nunca uso es la 2. Se me hace una habilidad muy malita. Para eso es decir. Tienes la recarga muy baja. Ahora. Veamos el nuevo uniforme. A ver que tanto cambia. La número 1. Ok. Ya vi por qué dicen que cambiaron. Simplemente cambian los colores. Estilo magneto. ¿Sabes? Estilo magneto. La habilidad es exactamente la misma. Tenemos la número 2. Que es exactamente lo mismo. Que al final congela. Mira. Aquí por ejemplo. Si le agregaron algo. Que es paralización. Entonces. Esto está bien. Si se fijan. La paralización. Se activa hasta el segundo golpe. 1. 2. Se activó la paralización. Luego tenemos la número 3. ¿Qué? 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 Infringe daño de frío. Y les da aturdimiento. Creo. O sea. Si cambiaron las animaciones. No como magneto. Magneto. La verdad. Fue un copiar. Pegar y cambiar de color. Y también le pusieron un color morado. Aquí si le agregaron un efecto extra. Me gusta. Me gusta. Por ejemplo. Esto está muy bueno. Luego tenemos la habilidad número 4. Que es lo que les comento. Que por eso se hace más lento el personaje. De hecho. Las habilidades. Creo que si se hicieron un poquito más lentas. Estas dos. Posiblemente hasta la 3. Se hizo un poco más lenta. Porque tarda más golpeando. Entonces. También por eso. Afecta en el tema del tiempo. Y la habilidad número 5. Esta si la veo exactamente igual. Posiblemente hasta el tier 3. Lo vemos exactamente igual. Si. Yo lo veo igual. Y pues bueno. Esta es la principal diferencia. Entre el uniforme nuevo. Y el uniforme antiguo. Le repito. Si no tienen el antiguo. Compren el nuevo. Porque el nuevo. Obviamente es mejor. Y bueno. Ya estamos de regreso. Luna Snow. Tier 3. Fauses. Piso 30. O fase 30. Entonces vamos a comenzar. Con la batalla. Esto es. Ya es súper antiguo. No me acuerdo. Hace cuánto tiempo. Le metieron este uniforme. A Luna Snow. Pero bueno. Aquí estamos. Si se fijan. Esta es la secuencia. Que normalmente utilizo. La podríamos utilizar al revés. O sea. Utilizar primero. La habilidad número 1. Y luego utilizar la habilidad. Número. Número este. Número 3. Como en este caso. ¿Sabes? Para que nos. Tengamos la posibilidad. De que nos recargue la habilidad. Entonces. Pues bueno. Eso ya más depende de. 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 De ti. ¿No? De la manera en la que tú lo. Tú la juegas. Pero bueno. Normalmente yo. Porque me voy así. 4, 3. Digo. 4, 5, 3, 1. Me agarra como que más sencillo. Para picar los botones. Entonces. Pues les digo. Eso va a depender ya. Ya de cada uno. Se fijan. El daño que tiene Luna. Es bueno. Digo. No es un daño. En plan. Súper. Hiper. Hardcore. Porque pues obviamente. No tenemos CTP. ¿No? Si tuviéramos un CTP. Pues la verdad. Es que se nota bastante el cambio. Ya les digo yo. Que yo si le tengo CTP. A la. La lunita. Pero. De todas maneras. Para tener una equipación. Full. Full player. Por así decirlo. Full free player. Es buena. O sea. Es muy bueno. El daño que tiene. Entonces. Ya te estás dando cuenta. Que no es tan necesario. Tener a Luna Snow. Con CTP. De todas formas. Una fase 30. De jefe mundial. Se la hace bastante fácil. Y tampoco tiene el uniforme. El mítico. Este es el viejo. Recuerden. Entonces. Tiene. Tiene bastante mérito. Tiene bastante mérito. La lunita. Ok. Hicimos el cambio de fase. Exactamente. En. 3 minutos 38. Casi la vida número 7. Vamos a ver en 3 minutos 38. Por qué vida vamos. Y bueno. Estamos de regreso. Luna Snow Tier 3. Con el nuevo uniforme. Que ya se me olvidó. Cómo se llama. Sabe que es serie número 1. Esos nombres le pusieron. Posiblemente en inglés. Suene muy bien. Muy bonito. Pero la neta. Es que en español. Está espantoso. La ventaja. Es que podemos. Realmente. Cancelar la habilidad. Si se fijan ahí. El combo. Que fue bastante bueno. Fue bastante bueno. El daño que usé. Con el obelisco. También ya saben. Que con la habilidad. Esta la número. La número 4. Tiene reducción de defensas. Al frío. Entonces. Por eso. Estamos viendo. Que hizo un daño. Pero bastante. Loco. Entonces. A lectura. Y a vista. Podemos decir. O podemos intuir. Que no es tan. Tanta la mejora. Del nuevo uniforme. ¿Sabes? Podemos intuir. Que pues bueno. Nomás le da 5% más de daño. Vale. Le da 5% más de daño. De frío. Pero. Si te fijas. La reducción de defensas. Se nota muchísimo. Para nuevamente comentarles. Es un personaje totalmente free. O sea. No tiene STPs. No tiene bendiciones. Y pues la verdad. Va bastante bueno. Otra cosa. Que me acabo de fijar. De la habilidad número 4. Que para mí. Mi gusto. Es una. Una. Un buen puntazo. Ya no se mueve. Se fijan. Que antes. Se movía el un snow. Por todo el pinin flin mapa. Y hasta salía. Hasta menos. Menos productivo. Ahora. Se queda quieta. Mete en hechizo. Te baja la defensa. Y aparte. Puedes cancelar la habilidad tranquilamente. Y vamos a usar esta habilidad. A ver que pasa. Se quedan los. Los hielitos por ahí. Entonces. La mejora es buena. Si se fijan. Todavía no alcanzamos ni el tiempo. Literalmente ya está muerto. Entonces. La mejora. También les digo. Del otro uniforme. No estaba el mítico. Y para no estar el mítico. La neta del planeta. Es que hacía muy buen daño. Entonces. Para concluir. Si tienes el uniforme antiguo de Luna Snow. ¿Vale la pena tener el nuevo? Yo la verdad diría que sí. Es prioridad. La verdad. Diría que no. Pero pues. Si quieres mejorar tu puntaje. En batalla de alianza. Vale mucho la pena tener a Luna Snow. El nuevo uniforme. Parecerá broma. Pero sí. Sí tiene su incremento de daño. Bastante interesante. Y bueno. Vamos rápidamente a la batalla de alianza. Para ver cuánto realmente cambian temas de daño. Otra cosa. Rápido. Este video. Posiblemente va a quedar un poco más largo de lo normal. Les voy a dejar toda la batalla de alianza. En cámara rápida. Y pues bueno. También comentarles que nunca está de sobra. Que realmente. A nadie. Pero a nadie. A nadie. A nadie. Le interesa cuál es tu puntaje. Así que. Ni te tomes la molestia. De dejarlo en los comentarios. De verdad. A nadie le importa. Si haces más puntaje que yo. A nadie le importa. Si haces más puntaje con menos equipación. A nadie le importa. Tranquilo. Tranquilo. Así que pues bueno. Vamos a la batalla de alianza. A ver qué puntaje hacemos con el primer uniforme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!